Mi nombre es Gustavo Grimaldo Calacampos. ¿Qué edad tiene el club? 19. ¿De dónde vienes? De la provincia de Sudyungas, Chicaloma. ¿Cómo llegaste al club? ¿Puedes contar un poco? El pasado fin de semana participamos en el interyungueño, que es allá el mundial de los yungueños, como se le dice. Estuvo ahí presente el presidente Andrés Costa. Él me dijo que pudiera venir acá a probarme, que me iban a apoyar, que me iban a dar la oportunidad de poder formar parte del club. Así fue como llegué. Entonces, en ese partido jugaste muy bien y te consagraste también como uno de los mejores jugadores del interyungueño. Sí, tuvimos en general, todo el equipo, un buen partido. Pudimos ganar, salí campeones, también me nombraron mejor jugador de todo el campeonato y gracias a eso pudo el presidente verme y decirme que venga acá. ¿De qué juega has disfrutado? Juego de lateral derecho. ¿Qué impresiones ahora que estás aquí ya en el plantel? ¿Qué impresiones tienes de haber podido entrenar con el equipo, con el primer equipo del club? Y la verdad, algo que te causa mucha alegría, algo impresionante, poder compartir un almuerzo, un entrenamiento con jugadores de primer nivel. Una alegría que tal vez no pueda mostrarla, pero lo estoy viviendo. ¿Alguien con quien tú hayas tal vez soñado, querer, jugar o por lo menos entrenar que se está dando ahora? La verdad, yo a mis 13 años fui a unos partidos amistosos donde pude conocerlo a Alejandro Chumacero y a esa edad yo tenía 13 años y ahora es algo grandioso poder estar ahí. Él me habla como cualquier persona, una alegría inmensa la verdad. ¿Cuánto es tu meta ahora, Gustavo, como futbolista? Y primeramente, tratar de quedarme acá en el club, formar parte del primer plantel y en algún momento lograr debutar en la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Aparte de Chumacero, que no le dijiste que lo veías bien, ¿se fue un diferente en el fútbol? Uno que juega en mi posición, que lo hace muy bien, aunque él es africano, ¿no? Pero se nacionalizó boliviano, es Marc Enumbá. ¿Y qué le puedes decir a Marc cuando ya lo tengas frente a ti y cuando estés ya con él entrenando? Y no, tratar de conocerlo más, pedirle consejos, tiene prácticamente la misma posición que a mí. Pedirle consejos, que me ayude a crecer como persona, también como futbolista. Y ahora, para terminar, ¿qué le puedes decir a los jóvenes también de los yungas, a tus amigos, a tus compañeros? ¿Qué mensaje le puedes dar para que ellos también tienen sueños como tú puedan llegar a un equipo? ¿Cómo se vuelve a decir? La verdad que no dejen de trabajar, no dejen de soñar. Yo, sinceramente, ni me imaginaba poder estar acá entrenando con Tomacero, con Cabrera, con muchos más. Que no dejen de trabajar, que a veces las oportunidades te llegan de la noche a la mañana y es el momento donde tienes que aprovecharlas.